Después de más de dos años y medio, Lewis Hamilton volvió a la victoria en la Fórmula 1 y donde más quería obtenerla, en el GP de su Gran Bretaña natal. Y todo lo relevante de una memorable carrera en el circuito de Silverstone es lo que vamos a analizar en este video para grande premio en español. ¡Bienvenidos! Un lejano GP de Arabia Saudita en 2021 era el antecedente más cercano en que Lewis Hamilton había estado en lo más alto del podio. Luego sobrevino a la polémica definición del campeonato de Zayn Abu Dhabi que lo encontró como derrotado y sucesivas temporadas difíciles con Mercedes cuando debió lidiar con problemas de rendimiento en 2022 y 2023. Y luego de que mucha agua corriera bajo el puente e incluso con la decisión tomada de Ilse Ferrari en 2025 el heptacampeón británico pudo volver a conquistar una victoria con Mercedes su número 104 en la Fórmula 1 y en su circuito favorito, Silverstone. Este triunfo de Hamilton también puede considerarse que estaba en los planes después de que Mercedes haya logrado un contundente 1-12 de la clasificación del sábado por delante de los grandes candidatos de las últimas carreras Max Verstappen y Lando Norris. El salto en el rendimiento del WD-15, cuyo gran artífice es el director técnico, James Allison, pareció encontrar su cúspide en Silverstone, donde a partir del tercer entrenamiento las flechas de plata pasaron a ser los otros más competitivos aunque por una diferencia pequeña frente a los McLaren y el Red Bull de Max Verstappen. De este modo, para el domingo el escenario estaba abierto. De cara a la carrera y la que se pronosticaba la llegada de la lluvia en diferentes momentos de la disputa, Mercedes arrancó fuerte con Russell adelante, seguido de Hamilton, mientras que Verstappen pudo dar cuenta de Norris para ser tercero. El Red Bull número 1, que había tenido una clasificación complicada por un despiste que le dejó el piso roto, no tuvo el ritmo de otras competencias en el principio y no logró alcanzar a los Mercedes. Por el contrario, al cabo de unas vueltas, Verstappen volvió a ser presa de los McLaren, que lo relegaron hasta el quinto lugar hasta que empezaron a caer unas gotas sobre la pista inglesa. A partir de ahí, llegó el primer golpe de escena de la carrera. Hamilton pudo surcar mejor la pista mojada que Russell y lo pudo superar, sin embargo, ambos fueron víctimas de los McLaren, que mostraron un ritmo espectacular y un auto muy equilibrado en esa inestable condición de pista. El problema para la escudería de Woking, que pasó a liderar con Norris, se suscitó después cuando, después de unas vueltas secas, la lluvia retornara con más intensidad a Silverton. Y al tener a sus pilotos como primero y segundo prácticamente sin diferencias, McLaren sacrificó la carrera de Piastri al dejar una vuelta más con las gomas slicks en la pista mojada, lo que le hizo perder mucho tiempo y la posibilidad de disputar la victoria. De esta manera, ya con neumáticos intermedios después de que todos pasen por boxes bajo una lluvia copiosa, la lucha por la victoria se reducía a cuatro candidatos. Norris, Hamilton, Bertappen y Russell. Aunque este último debió abandonar la carrera debido a un problema de refrigeración en su W15. Las precipitaciones duraron hasta la vuelta 40, en donde nuevamente la carrera encontró su punto de inflexión. El piso comenzó a secarse rápidamente en Silverton. Hamilton entró a poner goma blanda y Bertappen la dura. Norris, por su parte, decidió quedarse en pista una vuelta más para elegir también la goma blanda. Una decisión tardía que dejó al Mercedes número 44 nuevamente en la punta de la carrera. Así, a menos de 10 vueltas para el final, la decisión de Bertappen pareció ser la correcta, aunque con la necesidad de superar a Norris y de recortarle 5 segundos a Hamilton. Y si bien el nerd andés pudo cumplir con su primer objetivo, el piloto de Mercedes supo administrar bien los neumáticos y guarecerse de un Bertappen que parecía ser una tromba. Finalmente, la bandera cuadros se agitó al paso del hectacampeón, por una diferencia de solo un segundo a cuatro décimas sobre Bertappen. Así, Hamilton volvió a la victoria donde más quería, frente a su gente, y para ratificar el regreso de Mercedes a los primeros planos de la Fórmula 1 para la sorpresiva victoria de Russell en Austria. En paralelo, esta novena victoria en su carrera en el circuito de Silverton constituye un récord absoluto en la Fórmula 1 al convertirse en el piloto con más triunfos en una misma pista. Como saldo, queda por destacar una nueva decepción para Norris cuando parecía tener la carrera al alcance de la mano, sumado al amargo cuarto puesto de Piastri, cuando también tenía un ritmo para pelear la victoria. Por otro lado, en Inglaterra continuaron las penurias para Charles Klerk y Sergio Pérez al llevar a cabo estrategias equivocadas que ni siquiera les permitieron apuntar a la carrera. En el caso de mexicano, como blanco de cuestionamientos que crecen semana a semana. Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle clic a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. Soy Esteban Nieto y nos estamos viendo en un próximo contenido. Un abrazo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!